No, la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 5 de junio del 2023. Como ustedes saben, el día de ayer se registró tanto Xochitl Galvez así como Santiago Kirch en esta coalición conformada por el PRI-PAN-PRD en busca de la candidatura presidencial en 2024. Bueno, pues como dice el dicho, benditas redes sociales sacan a relucir videos de Xochitl Galvez y también de Santiago Kirch cuando hablaban pestes del PRI. Imagínense ustedes nada más esta gran contradicción y ahora supuestamente van a ser quienes van a banderar la coalición va por México conformada por este partido político. Imagínense nada más que Xochitl Galvez decía todavía hace unos años atrás lo siguiente acerca de este partido político. Ya basta de los ataques del PRI contra el Frente. Primero Ricardo Anaya, ahora Alejandra Barral. Que el PRI se dedique a explicar la estafa maestra. Que Miquel se dedique a explicar por qué los derechavientes del Seguro Social tienen que esperar de 6 meses a un año para recibir una cirugía. Aquí estamos trabajando porque los mexicanos... Pues no decía Xochitl Galvez que en el sexenio anteriores como el de Peña Nieto que era PRIista el sistema de salud estaba muy bien. Que la gente no tenía que esperar. Que habían medicamentos. Aquí lo está cuestionando. Videos de todavía hace unos años atrás. Que somos un frente unido. Donde vamos a ganar. Por eso van a seguir sus ataques. Quiero decirle a Alejandra Barrales que qué bueno que la persona aclaró que ese departamento lo vendió y seguramente con eso compró otra cosa. Quiero mandarle un abrazo y decirle al PRI. Se van a ir. Dejen de seguirle haciendo daño a México. Expliquen todos sus actos de corrupción y luego platicamos. No son las mismas declaraciones que hace actualmente al presidente López Obrador que la corrupción que los malos gobiernos cuestionando al propio partido revolucionario institucional. Y es la misma estrategia que utilizaba en ese momento en campañas la que estamos escuchando actualmente por parte de Xochitl Galvez. Aparte la situación no se quedó ahí. También vemos como hasta le pega una piñata que hace referencia al PRI. Y si ustedes pueden o alcanzan a leer la parte de atrás dice saca al PRI. ¡Vamos! 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 ¡Qué ratas! ¡Vamos! ¿Qué van a salir? ¡Ay Dios! ¡Dueuda! ¡Avienten que la rueda! ¡Vamos! ¡Resolidazo! ¡Asaltos! ¡No se van rotiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avención! ¡Infinidad! ¡Ratas! ¡Evaluación! ¡Las comenugueo! ¡Bueno eso es lo que salió! ¡Desempleo! ¡Bueno! ¡Las ratas se quedaron! ¡Y más ganas! ¡Vaya! ¡La verdad que este video es toda una joya! Vemos a Xochitl Galvez pidiéndole a la gente que no vote por el PRI y ahora ella está en el PRI. Va a ser muy probablemente la banderada. Y qué es lo que estamos viendo como imagen de fondo a Peña Nieto, como imagen de fondo, gasolinazos. Eso es lo que representa el PRI. Eso es lo que representa ahora Xochitl Galvez. Gasolinazos, impunidad, nido de ratas, inseguridad, desabasto de medicamentos. Todo eso es lo que ella estaba anunciando con este video. No votes por el PRI porque es un nido de ratas. No votes por el PRI porque existe inseguridad. Corrupción. Y ahora ella es la candidata de este partido. Imagínense nada más. Ella la candidata de lo que estaba todavía unos meses atrás renegando. Y pidiéndole a la gente que no votara por el PRI. Este video es una joya, les digo, porque si ella entra en campañas, ustedes imagínense la reacción que va a tener directamente a su propia campaña cuando está pidiendo el voto a favor por el PRI. Y ella decía que no. ¿De qué se trata esto? ¿No creen ustedes que es una tomada de pelo? Lo único que quieren hacer es que ganen las elecciones para que vuelva la corrupción, como lo denunciaba ella en su video. Y aquí también tenemos una parte selecta donde Santiago Crill pues hace referencia al Partido Revolucional Institucional. Nacional a los cuervos de la nación. Haciendo toda su labor, son recursos públicos. Es con los padrones, con los padrones de los programas sociales. Entonces esto pues es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI. Hoy nuestro aliado, pero ya democratizado. Pues ahí está. Dicen las peores épocas del PRI. Bueno, ahora son nuestros aliados ya democratizados. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es o qué fácil se pierden, se olvidan los principios y los ideales. Y recordemos, porque esto mucho tiene que ver con lo que le dijo Xochitl Galvez, perdón, con lo que le dijo Epigmenio Ibarra a Xochitl Galvez el día de hoy, que se volvió tendencia en las redes sociales. Y miren, una cuestión muy importante. Los medios chayoteros, los que apoyan a Xochitl Galvez, dicen que ella le dio una tranquiza a Epigmenio Ibarra. Cuando realmente no pueden ocultar lo que fue una realidad, Epigmenio Ibarra arrasó completamente con Xochitl Galvez. Porque no le pudo contestar una sola pregunta con la que inició ese debate. Si apoyas tanto a la gente pobre, si velas por las causas justas, si realmente estás del lado del pueblo, ¿qué haces representando al PRI? ¿Qué haces representando al PAN? La historia no es que tú vayas a fiestas. La historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox, que fuiste delegada por el PAN y eres senadora por el PAN. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cuando te codeas, cuando representas, cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado a este país? Esa es la pregunta. ¿Por qué eres una mujer de derecha y en la derecha está? Tú contribuyas a que esos personajes se mantengan en posiciones de poder. Ha sido cómplice. Mi respeto para ti, no comparto, pero lo discutimos para no ser presidente. Híjole, no lo vamos a discutir nunca. Bueno, pues ahí está. Imagínense, ¿no? La verdad es que la senadora no pudo hacer nada. Ahí Epigmenio Ibarra le dio una santa tranquisa. Y como iniciaba ella su video, hablando de Ricardo Anaya, y miren, la representante, la que lucha por la justicia social, la que lucha por las comunidades indígenas, Xochitl Galvez. Pues la verdad es que muchos, sobre todo los de los medios chayoteros, dicen y señalan que Xochitl Galvez es la revelación que va a ganar las elecciones, que el presidente y Morena están muy preocupados. No, realmente Xochitl Galvez, pues no figuraba hace 15 días para nada. Ni modos que formes a una persona que va a representar supuestamente a los partidos de la oposición. Ni modos que sea visible con dos semanas de anticipación o en 15 días hacer una candidatura. Quienes están inflando a Xochitl Galvez son los medios de comunicación. Y ellos quieren así resaltar todo lo que haga para decir, no, sí, una propuesta fresca, innovadora, realmente pegada con el pueblo, con la gente. Mentira, todo eso es mentira. Y pues basta nada más ver quiénes están detrás de toda la campaña y toda la publicidad que le dan a Xochitl Galvez apareciendo en programas y medios de comunicación. Todos los medios de comunicación la invitan ahora a su programa y habla abiertamente acerca de la presidencia de la república. Eso no constituye actos anticipados de campaña que tanto denuncian. Ella lo sale a relucir así, a presumir. Y el INE, pues al parecer, si en algún momento llegara a decir algo de las porcholatas, pues no podría, en dado caso, tener la autoridad moral de sancionarla. Porque lo que estamos viendo es una campaña orquestada por los medios, por los empresarios, para inflar a un personaje tan nefasto como Xochitl Galvez. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente noche. Saludos. Bye, bye.